Igual que en 2014, otra vez eliminando al Barça aquí en el Calderón, ¿cómo está la afición de la Atleti? Está tremendo y además, ahora va a ser como hace dos años, a nosotros nos toca un inglés que va a ser el City y al Madrid al Bayern. Y esta vez la venganza contra el Madrid en la final. Estamos viendo que el Barça, o sea, la Atleti está viniendo al Barça que es un equipo grande, o sea, que le echa ganas. Al Madrid le esperáis en la final. En la final. Contra Madrid en la final. La revancha de Portugal. ¡Ahí loco pedía! ¡Estamos locos, tío! ¡Esto no se puede! ¡Hemos venido a tope! No te puedes imaginar, lo creíamos, lo creíamos, y al final se consiguió. ¡Hala, al Madrid! Increíble, es que no se puede explicar. ¡Hala, al Madrid! No se puede explicar. ¡Al Madrid! Nada, en Madrid no polla, nos comemos a todos, a todos los que nos pongan. ¡¿Dónde está? ¡A la Leroy, a la Leroy, a la Leroy, a la Leroy! ¡A la Leroy, a la Leroy! ¡A la Leroy! ¡Ten que la Leroy! ¡Lola, lola... ¡Lololololololololololololololol ¡Muts man возможran las Juevas! ¡Lolololololololololololidolololololololololololololololol ¡Lololololololololololololololololololololololololololol ¿Cómo va a estar? ¡Conténtisima! Y vamos... Y vamos a por todas ¿Al Madrid en la semi? ¡Final! 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 ¡Se la debemos! ¡Final! 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 ¡Atlético! ¡Atlético de Madrid! ¡Jugando! ¡Ganando! ¡Peleas como este! Impresionante, un equipo con mucho huevo. Un equipo con... M40, trasera a Barcelona a dos aeropuertos. Zaragoza hasta Barcelona. ¡Gracias Atleti! Un rival en semis al Madrid. ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Esto es para el Madrid! ¡O en la final del Madrid! ¡Mejor! ¡Contentísimos, la verdad! Pensando que nos lo quitaban al final otra vez, como siempre. Sí, es que estos arbitrados me gustan. Tienen la mano muy suelta con las arjetas de Atleti. ¿En semis al Madrid? ¿A cualquiera? ¡Cualquiera! ¡Nos da igual! ¡A cualquiera! ¡A todos mismos! ¡Vamos a ganar la Champions! ¡Díselo, Atleti! ¡Vamos a ganar la Champions! ¡Vamos! ¿Al Madrid en la semi o en la final? ¡En la final! ¡En la final! ¡No lo debe, no lo debe! ¡El Madrid en la semifinal! ¡Esto sigue igual, sigue igual! ¡El Manchester City por el Chelsea! ¡Manchester City! ¡Manchester City por el Chelsea! ¡Y luego el Madrid en la final! ¡Como cuando llegamos a la final! ¡Un equipo inglés y luego el Madrid! ¡Qué increíble! ¡A lo mejor del mundo la afición! ¡Este año se gana la Champions! ¡Al Madrid en semi! ¡Seguro! ¡No! ¡En la final mejor! ¡Ahí donde duele! ¡Hombre! ¡Estamos sin voz, pero estamos súper contentos! ¡Muy contentos! ¡A por las semifinales! ¡Al Madrid en semi! ¡No, no, no! ¡No! Hace un partidazo, pero habíamos empezado el partido ya 1-0 gracias a la afición que tenemos! ¡Nosotros eliminamos equipos de verdad! ¡Que venga el Madrid! ¡Que venga quien quiera! ¡O el Bayern! ¡Nos da igual! ¡El Champions se gana ganando a los mejores! ¿Por qué? ¡Porque somos el mejor equipo de Europa! ¡Hostia! ¡Esto es la hostia! ¡Opaletti! ¡Opaletti! ¿Al Madrid en semifinal o en la final directamente? ¡Son los tres iguales! ¡Nos da igual! ¡Los tres! ¡Los tres fuera! ¡Los tres fuera clarísimo! ¡Opaletti! ¡Vamos! ¡No! ¡Alguien! 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 Final, final para vengarnos! ¡Para vengarnos! ¡Madri, Madri... ¡Madri para vengarnos! ¡Madri! Estamos emocionados, super contentos. Y sobre todo apoyamos a nuestro equipo porque sabíamos que íbamos estaba ganando... ¡Al Madrid en la semi o en la final! En la final, por supuesto Queremos un Madrid para la revancha ¡Queremos al Madrid!